assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, desde una super gente desde una super soleadísima bríjica, espero que estéis todos y todas bien bajo la protección nos vamos a Carrefour con la jarilla, mirad, está jugando aquí la cesta y quería compartir con vosotros el menú del día 6 de ramadán, no he blogueado desde la mañana porque verdad que estaba esperando que viniera lavavajillas y tenía muchas cosas que hacer pero bueno, empezamos a bloguear ahora que son las 5 de la tarde y nada, y os quedáis conmigo esta tarde para ver la compra y para ver qué es lo que hacemos hoy de menú, ¿os venís conmigo? si, tengo la cama sin hacer, no, la había hecho pero los niños se han metido, bueno, no pasa nada vamos que nos vamos, vámonos, mirad, tenemos por aquí lavavajillas, que estoy esperando que venga de Antonio ya por la tarde y me lo estoy, se ha caído, no pasa nada, corre, venga, baja la corona ay, estamos ya de la corona y la diana, venga, venga, gente bien guapa, a ver a ver, achín, el chupete, que no falte nunca el chupete, hija ah, sí, a ver qué guapa, ay, qué guapa, sí vamos, con razón, abre la cerca bravo, corre, vámonos corre, sí, eso luego lo sacamos, es una propaganda, no pasa nada corre, ciérrala, ciérrala cerca, cierra la puerta corre gracias, vámonos mirad quién viene, que tenían hoy un festival en el colegio de mayores vaya, vaya, algo ha visto me voy a Carrefour, ¿quién se viene? no, gracias, venga, corre yo quiero agua, tengo una ansiedad que me lo tienes ya dime amor para romper el ayuno no nos vamos a complicar mucho voy a hacer una harina voy a hacer pizza y tengo batbot, que lo único que me sobró ayer fue el batbot y el Antonio me ha dicho que lo quiero comer con aché y con miel y mantequilla y qué más, voy a hacer un batido y algo de verdura, falta algo de verdura porque ya sabéis que hay que comer, uy, hace mucho viento se tiene que comer verdura pero ya cuando esté dentro de la tienda ya voy a ver lo que hay y en base a lo que encuentro pues decidimos qué tipo de verdura vamos a hacer está mirando la brócoli una vez no, afuera está pensando en hacer un brócoli con patatas hervidas pero la verdad que está caro porque mirad vale, 1,45 pero mirad que brócoli es súper pequeño pero bueno, igualmente lo vamos a coger vamos a meter en la cesta a ver mirad, estoy viendo esto es noctarina no, esto es la noctarina y hay dos tipos hay esta y hay esta esta vale un euro la pieza y esta 5,50 y los melocotones que ya no tienen muy buena pinta eran tan pochos están a 3,69 así que descartado el albaricope que sí que tiene buena pinta está también a casi 6 euros increíble acabo de coger manzanes que están a 1,59 y he ido bueno, voy a mirar los pimientos a casi 4 euros al kilo y es que no tiene muy buena pinta así que voy a mirar si hay pimientos congelados veis aquí tenemos el pimiento este que vale 1,45 sí 1,45 y son los pimientos mezclados de todos los colores me gusta coger este queso mirad porque son 3 y vienen cerrados individualmente y me vale 1,64 voy a buscar otro queso para ponerle un poquito de rulo de cabra a ver si encuentro y que esté a un precio que no sea prohibitivo a ver mira, aquí está pero está a 4 euros y también quería echarle un poquito de queso azul pero está a 5,75 y este a 2,35 así que nada nos vamos a quedar este es el de Layser es súper caro aquí a ver, quítate un poquito de otro y si hay algo más el de Layser es mucho mejor es barato pues sí no, no tan barato no creas no hay mucha diferencia a ver si hay algún queso mira, ahí el parmesano este pero vale también 6 y este vale 7 al pedano mira tiene poquito pero lo voy a coger 100 gramos y me valen 1,39 euros este sí que puedo a Fátima le he dejado de coger un batido de fresa de estos venenos de la marca Cara porque siempre compramos el económico y hoy le dejo el caro y está súper contenta gracias de verdad tengo por aquí la compra ya lo he dicho el brócoli que lo voy a hacer con patatas cuando tengo el capricho de la Fátima el fristi tengo por aquí manzana que he pensado que en lugar de hacer batido he pensado que podría hacer unas manzanas al horno que también me gustan mucho tengo por aquí los pimientos que son 600 gramos que para la pizza yo creo que más que suficiente tengo por aquí los quesos que son en total 300 gramos de queso o sea también suficiente para dos pizzas creo que está bien y tengo por aquí también 100 gramos o sea 400 gramos de queso y he comprado estos yogures que los quería la jadilla sería una cosa que he comprado mirad la verdad que compré más cosas de la acción la tienda de la acción os tengo que hablar de ella mirad compré esto y unas cosas más y os voy a enseñar también las otras cosas vámonos ahora sí que se ve bien mirad esto de aquí normalmente creo que esto es para la postura ¿vale? son con cajontitos lo voy a abrir a ver a que se vea bien mirad ¿ves? y son cajitas ¿ves? tienen los abre-tierra estos no son muy muy grandes pero bueno lo cogen capacidad hola ¿ves? y se ve aquí como un cajoncito y yo he pensado tengo muchas especies las especias son la humana y las especias de animales y eso espe... sí las especies vale ahora va a salir bueno más cosas mirad este me costó nada dos euros así que súper económico me compré también este mirad qué bonito es una bandeja mirad el trípode ¿ves? es una bandeja que tiene un espejo y me gusta mucho porque la parte de atrás tiene estas para sujetarlo y si quieres lavar bien por dentro el cristal pues lo quitas y ya está y esta me costó nada tres con sesenta o por ahí y está súper bien para poner velas o para poner incluso dulces y queda súper bonito mirad me compré esta también ¿ves? súper chula blanca también con cristal ¿lo ves? dentro bastante grande y aquí puedes poner también incluso dulces puedes poner un bizcocho bien bonito una tarta incluso y me gusta porque tiene las piernas estas y queda como mira mira sí como elevado ¿no? y me ha gustado mucho porque es de color blanco más cositas he comprado esto que es la grande y la pequeña es estilo vintage es como oxidada y me gusta un montón y esta pues cuidado que puedes caer y esta pues por ejemplo puedes servir aquí el té puedes pedir servir refrescos puedes servir lo que te dé la gana incluso poner aquí pues platos de aceitunas y encurtidos alguna bebida así pues fría o caliente lo que tú quieras esta me costó 5,50 y esta me costó 4 sí y luego tengo esta que ya la habéis visto en algún vídeo pero amor de la mamá es mío sí porque quiero enseñarlo a la gente madre hermosa que ya los manchados mirad que sí qué bonito también esperamos te vas a hacer pupa mira me gusta mucho porque tiene como estas piedras aquí y cuando pongo el batido me gusta mucho porque pones el batido aquí y pones los vasos y queda súper bien y para limpiarlo yo le meto el estropajo y todo luego lo paso con papel de cocina y queda súper bien así que nada si os gusta que os enseñe más cositas ah y esto mirad esto para ponerle flores secas o o algunas piedrecitas de colores ¿no Jadillo amor? piedrecitas de colores o algo y esto me costó 50 céntimos es una pesada hija mía a la pizza le vamos a echar una salsa de tomate que la vamos a hacer en casa y la voy a hacer con 3 tomates y aceite de oliva y orégano nada más que no lo tengo por aquí pero bueno y le vamos a echar cebolla que le vamos a dar un par de meneos en la sartén y le vamos a echar mirad pimientos de los 3 colores que los tengo congelados tengo una sartén con el fuego bastante alto vamos a poner las cebollas y las vamos a dejar pochar durante nada 5 minutos cuando estén pochadas las vamos a retirar las vamos a poner en un plato y vamos a echar los pimientos mirad una vez la tenemos de este color que ya empieza como a tostarse lo vamos a retirar y directamente le damos todavía tiene gotitas de aceite vamos a coger los pimientos no lo voy a echar todo que es mucho y los vamos a rehogar también así y cuando empiece porque esto tiene que perder agua todavía cuando haya perdido todo el agua le voy a poner fuego un poco al máximo para que queden un poquito con más de cuerpo y vamos a retirar también una vez que hemos sofrido los pimientos los retiramos en un plato y en la misma sartén vamos a agregarle los tomates y le voy a echar y le voy a echar un poquito de pimientos que me habían sobrado de la bolsa de congelador tenemos por aquí el orégano le vamos a echar bien de orégano y esto lo vamos a triturar todo así que tenga potencia para hacer la masa de la pizza vamos a necesitar cuatro vasos de harina de este tipo de vaso de harina común un vaso de sémola fina vamos a necesitar medio vaso de aceite de oliva y un vaso y medio de leche levadura de esta de pan panadera y sal lo primero que vamos a hacer es coger la levadura química y vamos a coger un vaso de leche y medio y lo vamos a calentar y lo vamos a remover y agregamos el aceite y esperamos cinco minutos cuando encontremos que ya está esta espuma le agregamos la sémola y después le agregamos la harina lo trabajamos bien con la espátula hasta juntarlo todo y después vamos a meter la mano que la tenemos bien limpia le agregamos el último vaso de harina y le echamos la sal lo amasamos un poquito si veis que os ha quedado un poquito de masa le echamos un poquito de leche para poder recogerla toda lo amasamos así bien le damos un poquito con los puños y lo vamos a optar con aceite y reservamos la fatima os quiero enseñar un truco de magia la habrá descubierto en youtube seguro ahora mismo a ver que es pero tienes que explicar que es es primero esto está aquí y cuando hago así aparece aquí vale vete para allá y vuelve a hacerlo vale así ¿cómo se hace? pues la verdad que está súper chulo cuenta el truco Primero, pones esto en tus dedos, así, le das la vuelta, haces así, así, y con los dos lados, así, haces así, lo tendrás así, y cuando hagas así. Mira, la gente sabe un truco de magia. Gracias por compartirlo. Nada. Como podéis ver, ahí, veis todo esto que hay aquí, 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 son cacharros sucios, porque estoy esperando, mirad, tengo aquí el hueco de lavavajillas, que ya se me ha llevado el otro, y tengo el otro aquí. Y nada, y no tengo ganas de fregarlos, así que nada, gente amada y hermosa, vamos a seguir cocinando y grabando recetas. Una vez tenemos templada la verdura con los tomates, cogemos y la trituramos. Le damos bien con la trituradora para que quede una salsa, pues, bastante homogénea. Lo voy a poner al lado de la bolsa de la masa, para que con el calor suba más rápido. Para hacer la harina, vamos a necesitar todos estos tomates, que habrá como 750 gramos. Vamos a necesitar apio, tengo por aquí lentejas, si se ve, sí, lentejas, garbanzos, tengo cilantro y por aquí tengo huesos, mirad, simplemente huesos, con un poquito de carne pegada, pero nada, poquita cosa. Tengo por aquí una cebolla, y de especies, y de especies tenemos pimentón dulce, pimentón dulce, pimenta negra, curcuma, sal, una pastilla de ave creme, no recomendada. Tengo el clila, que esto es leche agria disecada. Y tengo smen, que es mantequilla, pues, como un roquefort, pero en mantequilla. Le vamos a agregar el agua, el cilantro, el apio, los tomates y la cebolla, y vamos a cerrar. Y como siempre, los cacharros se acumulan mogollón, y aunque hoy me viene el lavavajillas, pues me quería quitar de encima estos que voy utilizando, pues para que cuando venga el lavavajillas, pues para que me entre todo de una vez, y no tener que esperar mucho. Así que nada, lo de siempre, enjaboramos todo bien, lo vamos aclarando, y directamente cuando ya se ha escurrido un poco, le pasaremos un poquito el paño, y lo vamos a colocar cada cosa en su sitio. Ya sabéis que una cocina organizada, es una cocina donde dan ganas de cocinar, y una cocina sucia, no se puede hacer nada en ella. Vamos a coger el brócoli, le vamos a quitar las partes duras, y lo vamos a lavar. Las patatas vamos a hacer lo mismo, y las cortaremos, del tamaño que nos vaya mejor. Una vez la masa haya duplicado el volumen, vamos a coger un rodillo, y vamos a poner un poquito de harina a la superficie, y la vamos estirando hasta el tamaño que deseemos. Vamos a coger una bandeja de horno, la vamos a untar con aceite, y le vamos a echar un poquito de harina. Le ponemos la masa encima, y le cortamos todos los rebordes que veamos que están sobrantes. Vamos a hacer una bola con lo que ha sobrado de masa, y lo vamos a utilizar. Vamos a coger esta masa, y la vamos a meter en el horno durante 10 minutos. Mientras tanto, vamos estirando la otra masa, y la vamos a poner en un molde que encaje con ella. La vamos a pinchar también un poquito, y la vamos a meter en el horno igual. Una vez han pasado 10 minutos, vamos a ponerle la salsa de tomate. Como he visto que ha quedado demasiado espesa, le he puesto un poquito de tomate frito. Lo extendemos todo muy bien, para que quede uniforme. Y le vamos a poner la verdura, los pimientos y la cebolla. En el último momento, a mi marido se le ha ocurrido añadirle aceitunas, y le hemos puesto aceitunas, perdón. Y también le vamos a poner un poquito de embutido. Primero le vamos a poner el queso. Así, bien, que esté todo bien, bien de queso. Y lo vamos a meter en el horno. En el último momento le pusimos el embutido, y quedó buenísimo. Mirad que pinta tiene la pizza. La verdad, que os lo recomiendo, porque sale muy, muy, muy buena. Vamos a poner por aquí las patatas y el brócoli. Nada, para poner las verduras, ponerlas solo al vapor y taparlas. Nada más. Cogemos el plato que más nos guste, y ponemos en una parte el brócoli, y la otra parte vamos a poner las patatas, para quien quiera coger de un lado, y quien quiera del otro lado, pues del otro lado. Le ponemos un poquito de sal, y le agregamos un buen chorro de aceite de oliva. Y este ha sido el resultado final. He puesto la jadiga, cuando ya está hirviendo, vamos a coger... ...para regárselo al badbot. Tenemos el badbot por aquí, vamos a apartar dos, y vamos a echar primero un buen chorro de miel y de mantequilla, y vamos a coger el otro badbot, y veis, lo vamos a empregar por los dos lados. Vamos a echar un poquito más de la mezcla, y vamos a repetir lo mismo otra vez. Le vamos a echar el restante, y parece que hay mucho, pero luego se reparte entre todos los lados, y todo el mundo va mojando, y al final la verdad que no sobra absolutamente nada. ¿Ves? Y este sería el resultado. Muy, muy, muy bueno, y muy rico. Os lo recomiendo, la verdad que en mi casa se come muchísimo. Para hacer estas manzanas al horno, que al final voy a hacer al microondas porque no tengo tiempo, cojo, vacío un poquito la manzana por dentro, no sé si se ve bien, sí. Y le he puesto dentro una rama de canela, y le voy a poner encima un poco de azúcar, no mucho, así más o menos. Esto lo voy a cubrir con papel film, y lo voy a poner en el microondas durante 7 minutos. Le vamos poniendo el azúcar y la canela, y vamos a coger un paquete de papel film, y lo vamos a envolver, y lo vamos a meter en el microondas durante 7 minutos. Le vamos a pinchar por aquí, para que salga todo el vapor. Y nada, alguno de los míos me ha tocado el microondas, y en lugar de 7 han sido 17 minutos. Mientras yo voy sacando los cacharros, y termina de fregar lo que me hacía falta, el Antonio está metiendo el lavavajillas, con gran sorpresa mía, de que yo he dejado una pieza muy importante en el lavavajillas que se han llevado, y no lo puedo utilizar. Pues bueno, gente amada de mosa, os voy a dejar a todos, y a todas vamos a hacer, a poner un poquito de hache, os voy a dejar a todos, y a todas, bajo la protección, hasta la hora, desde una super nubladísima bélgica, nubladísima bélgica, salam aleikum,